tenemos visitas chicas está con nosotros el chispín cindado cuéntanos tú vas a aprovechar o no sí claro claro yo creo que sí estamos conversando acá estos trabajadores más que todo creo que electrodoméstico hay cosas buenas hay a veces hasta el 70 por ciento de descuento así que yo creo que bueno los instrumentos también las guitarras imagínate para sofía para sofía a la tranquila pero estamos acá porque vamos a hablar de música nueva antes que amanezca cuéntanos un poquito sobre esta nueva canción bueno esto es un tema lo más reciente mío yo creo que ya esto estuvo haciendo un par de cosas una gira también estuve en santo domingo estuvo en perú y bueno voy a ingeniero para nicaragua dios primero y más que todo yo creo que se hizo con temas viejos no algo que unos proyectos que tenía ahí pendientes pero ahora se puede decir que con esto estoy lanzando la carrera como víctor regueira como chispín con este tema urbano producido por bk y también participó emilio en una letra y esto es featuring también con el maestro pipón que fue el creador el director de todo el guión de obviamente no el director y guionista del vídeo también bien sencillo pero bien 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 divertido no con la modelo y también dj de electrónica maripaes y bueno yo creo que salió lo que lo que queríamos así que el ritmo bien urbano lo que está pasando algo de cumbia un acordeón ahí también sense también ahí tuvo también randy selzer también la producción y todo 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 en familia trabajando durísimo contento con este tema se está moviendo muy bien bien pegajoso así que antes que amanezca yo me voy yo me voy yo me voy pero me llevo tu corazón claro que sí o la verdad que aquí da gusto venía con esta compañía ustedes tres chicas hasta que adornan un nombre los ángeles de charlie dice dice volví de vía y el inventor hasta se ve uno bonito con la televisión pero son ustedes mirando después de esta canción entonces cuál otra vas a lanzar alguna en este 2016 o ya las próximas van a separar pero el otro año como vamos no el otro año puede ser inicio de enero uno obviamente esto yo considero que es una canción bien bailable bien de disco y todo lo demás pero tú sabes que viene verano y hay que sacar algo bien 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 súper divertido saltadera y algo que tenga que ver con con el verano y todas las ferias que ha pensado ya más o menos tienes algo trabajado para verano todavía están en planes no sé estamos agarrando los ritmos todavía escuché un ritmo bien soca y bien sabroso pero estamos analizando es que la música va muy rápido y tú haces algo y después te presentan otro ritmo y otra propuesta y tú vas haciendo lo que va saliendo tengo una modelo para tu próximo vídeo ya va una mujer espectacular que no me voy a dejar de trabajar con ella y se llama arroba gisela abrigo doble este tiene unos movimientos mi amor unos ojos verdes tú la vas a invitar para el vídeo de carnaval claro que si yo me imaginé pero si hablamos de ella por favor también amiga yo no puede faltar aparte de eso me han dicho que quiebra cadera durísima no me digas que te han dicho eso no sé si lo ponemos aquí en vivo o la comprometo y se la te van a poner a bailar antes que amanezca mucho cuidado oye tenemos todos pronto donde vamos a estar para estar ahí pendiente de que estás haciendo bueno el 15 mira el 15 vamos a estar en lisburg vamos a tener un lanzamiento el 15 de diciembre el 2 de diciembre estaremos también en alta plaza que vamos a estar ahí en la taberna 21 haciendo show de con 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 este con esta canción el 31 ya vamos a estar ahí en coronado haciendo un súper súper concierto y bueno ya gracias a dios sacamos el single y ya están llamando las propuestas el 17 también tenemos una fiesta privada y ya la agenda se está llenando gracias a dios nuevamente en el ruedo no estamos en el ruedo y redes sociales porque aquí está la fecha pero en las redes que vamos a estar claritos que es lo que está pasando ok mis redes sociales son victor regueira p de pérez victor regueira ahí lo que en instagram también facebook y pueden entrar al canal de youtube victor regueira y chequear el vídeo de antes que amanezca oye la canción está disponible para descarga y algún lugar una página web donde ya la puedo tener como hacemos bolillo cuál es la taquilla la taquilla 507 y bueno hay muchas más también pero estamos con la taquilla 507 para que la descarga y nosotros tenemos un bronzer humano y este árbol y yo soy yo opino que hay que tienes que cantarnos la canción aquí nuestro baila un poquito te parece excelente bolillo tú también graba todo eso porque venga pero venga 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 entonces antes que antes que amanezca antes que amanezca yo me voy pero me llevo tu corazón no 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 antes que despiertes yo me voy yo me voy yo me voy si cierras la puerta ya no estoy voy a decirte las cosas sin filtro porque tú sabes que yo necesito dejarte claro la situación contigo siento buena vibration hasta mañana